La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Es mucho mejor hacerlo en directo porque así lo vivimos conjuntamente con ustedes. Aquí estamos en la sexualidad femenina, la psicoanalista del Grupo Cero, Clemence Lunís. Y Elena Trujillo, con vosotros una vez más. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Pues eso quería preguntarte a ti porque me tienes despistada. ¿Por qué? Porque te veo con un libro en la mano. Entonces, voy a leer un trocito del libro que estoy leyendo. Dice, esta es una condición esencial porque al pequeño niño le toca amar a una mujer que es de otro, su madre. Cuando es un niño pequeño no tiene más remedio que amar a una mujer. Elegir como objeto a una mujer que es de otro hombre. Es decir, que nuestro primer amor, que es para todos la madre, es de otro. O digamos que no puede ser para él. Es decir, que es un amor que siempre va a ser insatisfecho. Ah, para ti imposible, para mí insatisfecho. Es decir, que... Claro, es un modelo. Es necesario pasar por ahí para humanizarse. Para identificarse con la especie, la de la cual somos. Y que trae un modelo. Un modelo de reproducción humana, un modelo de familia y de producción de ideología para mantener eso que va a generar que la especie humana siga persistiendo. Pero luego es un modelo al que tenemos que renunciar. Es decir, que tenemos que aprender una serie de cosas para que luego tengamos que hacerlas inconscientes y se tengan que producir de una manera nueva para cada uno. No puedes vivir la vida de tus padres. Esa mujer, como tú bien has dicho, es la mujer que tu padre eligió para vivir con ellos. Ellos eligieron para ser una familia humana. Uno no puede elegir la misma mujer que eligió. Bueno, y entonces me pregunto, ¿y cuándo el niño piensa que su madre solamente lo quiere a él? Bueno, todos hemos pensado. O sea, tú has pensado que tu madre solo te quería a ti. Pero fue breve. Primero, fue un pensamiento inconsciente. El niño no sabe nada de eso. Todo esto son cuestiones que nos enseñan la teoría para que podamos saber cómo es el desarrollo humano. Todos tuvimos la necesidad de pensar, de sentir eso para poder nacer a lo humano, para poder vivir, para poder estar sostenidos en una relación que fuera más fuerte que nosotros. Nosotros no teníamos deseo de vivir. El deseo nos lo va a transmitir ese primer modelo humano que es la madre, la que cumple la función madre. Ahí, ni siquiera el niño siente que hay diferencia entre ellos dos. Para ellos son uno, uña y carne. Es tan fuerte esa relación, que es la que va a determinar tu supervivencia en ese primer tiempo, que necesita ser de esa manera, para luego caer por su propio peso, si lo decimos así, para luego defraudarnos. Darnos cuenta de que esa mujer es mujer de otro, de que esa mujer no lo es todo para mí porque quiere irse a trabajar, quiere irse con el otro hermanito, quiere no sé qué. Es decir, que no puede satisfacer todos nuestros deseos o necesidades. Tiene que fracasar desde ser la que satisfizo todo a la que ya no puede satisfacer todo. Hay un punto donde uno tiene que elegir el mundo, buscar algo fuera del hogar para poder satisfacer su desarrollo humano. Sí, claro, que abre las puertas al mundo. Pero claro, lo que tú nos vienes a plantear es que hay personas, muchas, que mantienen todavía en sus vidas psíquicas ese modelo infantil. Es decir, que trabajan cada día para un amor imposible o insatisfecho, como tú dices. No pueden amar a esa mujer que tienen en casa, no pueden amar a una mujer que todavía no conocen, no pueden interesarse por alguien con el cual podrían construir su vida, porque siguen todavía pensando en esa otra mujer que no era la suya, pero que para ellos les dejó una impresión que sigue siendo imborrable, inolvidable. Es una encrucijada. Sí, el crecimiento humano es una encrucijada, pero también el propio evolución de la especie humana. Si hubiéramos alcanzado un estatus de comodidad o hubiera sido nuestro impulso la comodidad, no hubiéramos avanzado. Nos hubiéramos quedado con un modelo de sociedad y hubiéramos seguido estando así. Claro, porque la cosa es también llegar al mundo, digamos, poder separarse de la madre y llegar al mundo para construir su propia familia. Porque, claro, ¿qué tipo de madre va a ser la madre, digamos, que sigue amando a su mamá como cuando era pequeña? Es decir, que también es para la transmisión lo que va a aportar a sus propios hijos o al padre lo mismo. Es decir, que cómo tener hijos si todavía estoy determinado bajo ese esquema. Me parece muy interesante pero un poco complejo para los oyentes. Y a la vez es súper interesante para pensar esa función madre o para las personas que ahora están en ese periodo de maternidad. Que es muy positivo cuando ustedes se preocupan por las enfermedades infantiles o porque sus niños crezcan sanos y fuertes y todo ese deseo que ustedes tienen. Lo que nosotros les estamos diciendo con la importancia del psicoanálisis para su salud es poder trabajar estas cuestiones. Es decir, que uno pueda pasar de esa niña que fue, pasar a ser una mujer. Que tenga su propia vida, que se pueda separar de ese modelo de mujer con el que nació, con el que amor, con el que se mide todo el tiempo. Para que podamos estar en el mundo y nuestro hijo nazca en el mundo. Y no en esa relación de necesidad que la mujer tiene todavía con su propia madre. Todavía no hay sujetos ahí. Entonces, claro, una prevención de esas enfermedades y trastornos infantiles es la buena salud de la madre. Claro. Recomendamos psicoanálisis. Lasexualidadfemeninarradio.com Lasexualidadfemeninarradio.com Donde pueden consultar las cosas que le van pasando, nos pueden escribir o llamar al teléfono 91 5596 436 91 5596 436 Porque no son tonterías lo que decimos o que parece que es simpático decir un hombre justo se va a interesar por alguien que esté comprometido y no pueda estar. Parece como sorprendente, pues te buscas una mujer libre y que pueda estar contigo. Pues no. Hay hombres que solo están interesados en mujeres que están comprometidas con otros hombres. Es decir, que no pueden satisfacer del todo su deseo de amar o su deseo sexual porque necesitan esa condición todavía infantil de que sea la mujer de otro. Y hay otros hombres o mujeres que en su variedad de amor pues se aman además de a personas disponibles pues se aman a personas que tienen otros compromisos y eso no les impide amar, no les impide gozar porque su moral les permite esas condiciones de sujeto amado. Es decir, que yo no quiero poseer a esa mujer pero si paso un rato con ella o un tiempo y me lo paso bien y ella se lo pasa bien mantengo esa relación. Y eso no tiene por qué ser patológico o inmoral. Es decir, no tiene por qué ser pernicioso para ustedes que se encuentren entre personas casadas si es bueno para vuestras vidas si se permiten respetarse el tiempo de las otras personas y si además de esas relaciones pueden tener otras relaciones diferentes. Es decir, que todos los modelos son posibles una vez que hemos llegado al mundo. Ahí es como llegando al mundo o ganamos en libertad porque ya no estamos determinados o únicamente determinados por nuestra sexualidad infantil. Mira, vamos a poner un ejemplo gráfico. Nosotros vamos como en un tren. Va a haber personas que van en el primer vagón porque han empezado hace más tiempo su psicoanálisis, a estudiar, a trabajar en este tipo de cosas y ahora pueden, bueno, pues a lo mejor vivir con más libertad sus vidas o con un mayor abanico de deseos o de tolerancia a esas situaciones diferentes. La vida es como un lienzo en blanco que cada uno debe rellenar y construir con colores diversos. Y hay personas que se van a ir incorporando a esos vagones que van detrás pero se incorporan también a ese proyecto que es construirse como humanos, que es trabajar para esa salud o para vivir más años y mejor pero que a lo mejor todavía no entienden algunas de las propuestas que le hacemos o algunos de los conceptos pero bueno, que ya van a ir entendiendo que repetimos las cosas o las vamos diciendo porque algún día usted, si hace el trabajo de trabajar en usted esas cosas también les va a pasar también van a entender y que uno se tiene que alegrar de haber llegado o de empezar a caminar que siempre es un buen momento para dedicárselo a uno para invertir en el crecimiento de uno invertir la salud. El psicoanálisis está recomendado para personas de todas las edades acabamos de decir que para las personas que desean ser mamás o papás ahora que está muy de moda lo de alquilarse niños o vientres de alquiler eso lo de alquilar niños estaría bien también pero que también es una maternidad una paternidad que implica los mismos complejos humanos entonces el psicoanálisis es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a entender a entender la vida y a darnos el tiempo necesario también para poder construir nuestra vida y nuestra adultez Lo que es interesante que dices que el psicoanálisis es interesante para a cualquier edad es decir que con 15 años se puede empezar y que no hay límite digamos que no hay límite de decir ni como los juegos ni con nada a los 80 años se puede empezar un análisis a cualquier edad Sí Mira yo recuerdo un caso de un niño con 12 años que tenía una hucha de los regalos de Navidad que les hacía y antes se compraba videojuegos pero ese niño deseó empezar a hablar con un psicoanalista y como su padre no estaba muy de acuerdo y tal pues ese dinerito que él iba ahorrando de esas cosas lo fue destinando para ese espacio porque él quería quería tener ese espacio de construcción de su libertad y de su vida y lo fue haciendo así entonces es el deseo el que determina el medio de conseguirlo todos los obstáculos que uno piensa ahí usted está en su casa diciendo ay tendría que hacer esto tendría yo no puedo son inconvenientes de su propia moral ante la propuesta que es esto es un billete y usted va a rellenar a donde quiere ir y de qué manera porque es un camino diferente para cada uno pero es un camino eso está claro es un camino y por eso la poesía siempre nos ilustra tanto porque la poesía también es un camino es decir que no te dice a dónde vas a llegar te dice que en ese camino de palabras de construcción de frases de construcción de vidas diferentes que todavía ni siquiera se han vivido tú vas construyendo la tuya qué interesante una novedad una novedad claro es nuestra vida nuestra vida tiene que poder ser nueva para nosotros principalmente es decir que sorprendernos cada día con lo que podamos producir y bueno que es una novedad el psicoanálisis que es una ciencia muy joven tiene 100 años de recorrido muy joven que sigue siendo una novedad que sigue impactándonos hasta nosotras mismas que nos dedicamos a esto nos sigue impactando nos sigue impactando la sobredeterminación del inconsciente como genera todo en nuestra vida esos deseos inconscientes pero que estamos aquí también para ofrecer eso porque al fin y al cabo lo que verdaderamente nos gusta en la vida es encontrar algo diferente porque vivimos vamos a la gran vía y tenemos un montón de tiendas donde todo el mundo vista igual vale y lo hacemos pero en realidad lo que las personas queremos es ser diferentes ser únicas vivir una vida diferente al resto que una la sienta como de su propia autoría claro bueno pero dices eso pero a veces también uno cuando vive una cosa diferente se siente anormal también existe esa cosa decir que siente que sí hace las mismas cosas que los amigos que las amigas ahí se siente un poco más normal pero la normalidad no es por la cantidad de gente que hace una cosa eso es la mayoría de la gente hace eso los artistas también son anormales y yo les recomiendo ser artistas pero los neuróticos son anormales y no lo mismo que un artista claro pero hay muchos rasgos neuróticos en la gente que son tan numerosos que está casi considerado como normal y no es normal y no es normal perjudica la salud nosotros denunciamos siempre en estos espacios que hay un altísimo porcentaje de la población que no cuida ciertas cosas que sí con eso ya ha demostrado que son perjudiciales para el amor para la satisfacción sexual para el propio cuerpo para la la inteligencia y se siguen llevando a cabo bueno será cuestión de tiempo convencer a las instituciones a las personas a los doctores bueno más que convencer sino que ir formando gente educando gente trayendo digamos nuevas palabras nuevas frases para que la gente pueda tener acceso y darse cuenta que ahí tiene un pequeño espacio de libertad que pueden aprovechar y aquí lo tenemos en la sexualidad femenina este espacio de radio para ustedes de psicoanálisis grupo cero y que hoy nos hemos quedado ya sin tiempo nos tenemos que despedir hasta la próxima pero le hemos dejado bastante material para que trabajen muy bien muchas gracias Elena entonces hasta el próximo día el próximo día estamos aquí hasta luego adiós La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación el próximo día Gracias. 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 La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Gracias. Gracias.